Espejillo Tú estás aquí y te puedo sentir Pronto te espumarás, desaparecerás Espejillo, pero algún día te ocurre Como un cliente sin que escapas, no quieres Yo sé que hay amor en ti Y que no quieres vivir Pero te ayudaré, yo te comprende Yo sé que hay amor en ti Y que no quieres vivir Pero te ayudaré, yo te comprende Hoy, tú estás aquí y te puedo sentir Pronto te espumarás, desaparecerás Yo sé que hay amor en ti Y que no quieres vivir Pero te ayudaré, yo te comprende No tienes que decir Tú eres kellé, yo te agradecerás Y que hay amor en ti Que hay amor en ti Espejillo, tú estás là Vعدコ entre ellos Y que hay amor en ti Tu parientes niños Y que hay amor , entre otras